La plataforma USO ANASI ESI BISI ha presentado esta mañana un proyecto para convertir el Palacio de Escoriaza Esquivel en un colegio y en un centro cultural para el casco viejo. El plan, desarrollado por tres arquitectos, contempla aprovechar los edificios del Palacio, del antiguo Hospital de Peregrinos, el Frontón y el Jardín para la nueva infraestructura. La propuesta contempla la recuperación del patrimonio arquitectónico y lo incluye dentro de la vida social del barrio, convirtiéndolo en un elemento identitario para la ciudad, lleno de vida y de posibilidades que derivan de la mezcla de usos y de sus usuarios abierto al barrio y a la ciudad. Junto al Palacio, al Hospital y al Frontón se construirá un nuevo edificio para las aulas. El nuevo centro educativo y cultural compaginará su uso como colegio con una utilización más cultural y social por parte de vecinos y ciudadanos de Gasteiz. Según los arquitectos, servirá también para dinamizar la zona y como complemento de los recorridos turísticos. Dinamizador porque garantiza flujos de gente diarios y constantes. Un movimiento de personas que en su día a día se interrelacionaría con los recorridos artístico-culturales previamente mencionados, dotándolos de vida cotidiana y evitando que estos queden limitados al turismo y a visitantes puntuales. La necesidad de una escuela en condiciones y de equipamientos socioculturales para el casco viejo es una antigua reivindicación de varios colectivos de la zona. Con su proyecto de centro educativo y cultural quieren cubrir ese vacío. Coriacea Esquivel es no solo un lugar excepcional para la escuela, sino para el disfrute de todo el barrio. Un espacio que perfectamente podría cubrir las carencias de espacios públicos que tenemos en el casco viejo. Y sobre todo, una muestra de lo que podría hacer una institución que se preocupe por las necesidades de sus habitantes en contraposición con lo que hasta ahora parece solamente preocuparse por satisfacer al visitante y a las grandes franquicias. El proyecto no cuenta con un presupuesto definido, pero sus responsables señalan que sería inferior al de otros planes más turísticos que maneja el ayuntamiento. La plataforma dará a conocer el proyecto entre los vecinos del casco viejo antes de presentarlo ante las instituciones.